Hola a todos. A todos las personas que se están conectando en este momento para participar de esta entrevista a la maestra Elmira Boller y a la galerista Elvira Moreno, que es una de las entrevistas que hacemos en este ciclo que estamos haciendo con el patrocinio del gobierno del Tolima y con el apoyo de la Dirección de Cultura Departamental alrededor de estos procesos de virtualización que tienen los museos. Y con una muestra muy interesante que estamos inaugurando que se llama El año de los concretos 1990-2020, que es una revisión desde cierto punto de vista a lo que fue una importantísima curaduría de Edgar Negret realizada en 1990 cuando inauguraba su galería Casa Negret. Esta serie de entrevistas se hace en parte como un homenaje al maestro Julio César Cuitiva, uno de los gestores del Museo de Arte del Tolima, pintor, profesor de la Universidad del Tolima en Historia del Arte y en Pintura, y pues un maravilloso gestor cultural dentro del departamento y motor de las artes en los últimos 20 años quien falleció recientemente. Hoy, pues tenemos las invitadas, a la galerista Elvira Moreno y a la maestra Elvira Boller, una protagonista indiscutible de la escultura abstracta desde los años 70. Entonces, les voy a dar un poco la palabra a ellas. Yo soy Darío Ortiz, presidente del Museo de Arte del Tolima, y que me estoy graduando de entrevistador con estas charlas. Espero que nos salgan bien. Bien. Entonces, maestra, te saludo. Primero quiero que nos hables un poco de ti. Creo que hacia finales de los 70 se hizo la primera muestra individual en la Galería Velarca, que la Galería Velarca era, pues, quizás la galería más importante, una de las más importantes que había en Bogotá en ese momento. Inclusive, que en su proyecto estuvo participando Eduardo Serrano, quien fue durante muchos años después de esto, curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Entonces, maestra, cuéntanos de esos orígenes, de ese proceso y de tu obra. ¿Cuál, maestra? ¿Elvira o yo? Mira, yo hice mi primera exposición en Velarca, en el año 79. Pues, llegué allá porque yo estaba estudiando con Mansur, en su taller, y él fue el que me guió, y me guió por la escultura, porque se dio cuenta en los dibujos que no tenía yo mucho que ver con la pintura. Y me guió porque vio la escultura en los dibujos. Entonces, él mismo me conectó con Velarca, y fue realmente un éxito, un éxito la exposición, no tanto por la obra, sino porque vino el maestro Ramírez Villamizar a visitar la galería, y me buscó. Entonces, pues, no cuento lo que me dijo, porque yo no soy pretenciosa. Pero voy a hacer algo muy bonito, y perdona, te interrumpo, porque tengo entendido que desde entonces el maestro Ramírez Villamizar se volvió no solo un ferviente admirador, sino una persona que apoyó tu proceso y estimuló la carrera en los años siguientes, y siempre estuvo ahí. Yo, inclusive, creo que, posterior a esa época, porque en esa época no estaba activo, estaba muy niño, pero sí leí después, tal vez, en alguna exposición de Alonso, que uno de los textos lo hacía precisamente el maestro Villamizar. Sí, sí, él me ayudó mucho porque me encaminó por donde es. Me enseñó lo que es ser un artista. Un artista no es el que se muestra, un artista es el que muestra. Un artista es el que trabaja en silencio, independiente y sin influencias. Y para hacer eso, pues, yo acabé trabajando para Eduardo. O sea, mi motivación era que él viniera a revisarme los trabajos. Entonces, cuando, pues, había veces que no estábamos de acuerdo y, pues, tú sabes que él se prendía muy fácil y me regañaba mucho. Pero entonces yo pensaba, ¡qué belleza de regaño! Porque lo que me está diciendo es, o sea, la verdad. Sí, entonces se iba, furioso. Y al otro día llegaba con un regalito. Y a mí como que se me fue la mano ayer. Me decía... Cuando lograba calmarse. Sí, sí. Entonces yo, pues, no, tranquilo, maestro. Tenía toda la razón. Entonces, pues, fue una relación muy bonita, muy cercana. Y muy de parte y parte. Porque él tenía que también, pues, aguantar muchas cosas mías de inmadurez. Y él no soportaba la inmadurez en la gente. No mucho. Pero entonces, me tuvo paciencia realmente. Yo fui decolado. Sí. De colado muy joven. En esa época yo hacía pintura abstracta. Y fui decolado al taller del maestro Villamizar. Digo decolado porque fui con un galerista y con otras personas que iban a cosas muy específicas. Y pues yo me moría de ganas de conocer su taller en Insúa. Entonces yo me fui. Entonces, estando en el taller, pues, bueno, están todas sus esculturas, todo este proceso con el hierro, doblarlo, todo esto, ¿no? Pero había unas maquetitas en cartón. O sea, que a mí me parecieron increíbles. Mientras ellos hablaban y mientras Villamizar, dentro de su cierta timidez, si puedo llamarlo así, se dirigía a ellos, pues, no sé por qué, creo que alcancé a tocar una de esas cositas de cartón. Bueno, lo cierto es que yo levanté, yo cuando levanté la mirada tenía un rayo fulminante, una mirada de superhéroe, así de fuego, que me recorría todo esto. Y entonces yo lo dejé súper quieto, puse mis manos atrás y desde entonces no le quité la mirada a los ojos del maestro, pues, para que no dijera nada. Cuando íbamos saliendo, se me acerca alguien que trabaja con él y me dice, qué suerte tuvo usted, porque él, por menos, regaña fuertemente a la gente. Y yo, bueno, pero es que con esa mirada, o sea, pero, ¿cómo no, no? Sí. Pero bueno, en fin, maestro. Entonces, sigue, sigue por favor contándonos qué pasó después de todo eso. No, pues, después sucedió que yo tenía costumbre de trabajar los domingos desde muy temprano y él descubrió eso y llegaba temprano y yo dije, pero, ¿qué es esta cosa? Yo quiero trabajar, ¿no? Yo, visitas a las ocho y media de la mañana o nueve, no. Entonces, él se pilló eso y me dijo, mire, a mí usted no me interesa, me interesa lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, dónde lo está haciendo, porque yo, yo no he sido ordenada para trabajar, al contrario, el orden me pone nerviosa, en cambio, ordenando el desorden, yo puedo estar más tranquila, trabajo así, y eso a él le fascinaba porque él era todo lo contrario, y entonces me dijo, a mí me gusta eso y vengo por, pues, otras cuantas cosas que me dijo, y, pero, pero entonces yo después le dije, sí, muchas gracias maestro, pero como es esa vaina que yo no le intereso nada, eso no puede ser, entonces le dio risa y quedó ahí, pero, pero tenía esas cosas, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar un poco de, de la muestra y de, y de lo que es el arte abstracto en Colombia, quizás, como dicen por ahí, para los que llegaron tarde, creen que el arte abstracto de pronto estuvo siempre en Colombia, que llegó rápidamente desde que los rusos y los alemanes y todo esto empezaron a hacerlo con esto del siglo XX, pero la verdad es que no es así, la primera exposición, las primeras exposiciones de arte abstracto fueron en una sala de expulsiones que tenía la Biblioteca Nacional en Bogotá y hacia 1950, o sea, casi 50 años después de, de las primeras, de los primeros ejercicios abstractos y mucho tiempo después del suprematismo de Malevich o de Kandinsky y todo esto, ¿no? Ya para 1950 inclusive artistas como los experimentos abstractos pues ya llevaban casi una década de trabajo, pero, pero la, el arraigo, digamos, del arte abstracto en Colombia fue muy lento, fue un proceso muy difícil y algunos artistas, precisamente como el maestro Villamizar o como Edgar Negret, lo hacían, lo, llegaron a él y desarrollaron su trabajo, quizás más porque tenían un pie puesto fuera de Colombia en ese momento que, que por lo que, porque, por lo que pasaba aquí en la escena, lógicamente, de Maestro Marcos Pina, que tenemos una obra maravillosa abstracta de él en la colección del Museo de Arte del Tolima, u otros, pues trabajaban casi desde finales de los años 40, pero es a partir de los 50 que empiezan a tener un poco de vitrina y luego con el apoyo de la Unión Panamericana de Washington, del impulso de José Gómez Cicre y algunas exposiciones en la Bienal de Sao Pablo y todo esto, pues se arma un panorama abstracto en Colombia que gira alrededor de muy pocas figuras, o sea, gira alrededor de la figura de Edgar Negret, de Ramírez Villamizar, de Manuel Hernández y de Aníbal Gil, en fin, algunos pocos. Carlos Rojas, no lo olvides. Por supuesto, por supuesto, Carlos Rojas y lógicamente había pues una gente nueva que tras ellos estaba haciendo arte abstracto y otros que fueron de esa primera generación de abstractos, como el caso de Armando Villegas, que para los años 70 ya habían ido a otros lados y parte de la generación de nuestros modernos como Grau, como Obregón, se acercan a la abstracción pero no son puramente abstractos, digamos, no es la abstracción racional que es lo que Edgar Negret termina definiendo como los concretos. Entonces, hacia finales de los 80 Negret decide abrir su espacio de Casa Negret, por supuesto, pues en ese momento ya un artista de muchísimo prestigio y él decide hacer una curaduría donde mira lo que está pasando en la escena abstracta en 1990, en la escena abstracta en Colombia, después de una década supremamente interesante para la abstracción colombiana, quizás el mejor momento, me atrevería a afirmarlo, no soy, no tendría por qué, no soy un experto en el tema, pero creo que el momento más interesante de la abstracción en Colombia se dio durante la década de los 80, en la mayoría de los premios, salones, concursos de la Salta de Bendaño, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá o en las bienales que había fuera de Bogotá, etcétera, etcétera, el abstracto era uno de los protagonistas, inclusive un artista que no está casualmente en la curaduría Negret, que es Carlos Salas, un crítico de arte escribe un artículo en esa época y un cuadro del abstracto lo denomina pues la obra maestra de los años 80, o sea, el abstracto estaba, podríamos decir, en la cresta de la ola y entonces viene Negret y hace una curaduría ejemplar, una curaduría muy interesante a raíz de una serie de exposiciones que duraron todo el año en Casa Negret y donde reunió a 40 artistas con muy pocos vacíos, uno de ellos desafortunadamente el maestro Ramírez Villamizar ya por asuntos seguramente personales o algo así que escapan a esta charla pero a esta conversación pero genera esta curaduría y en los años siguientes pues obviamente algunos de estos artistas tienen su momento más notable hacia el año 2000 tal vez con todo este advenimiento del arte político del arte comprometido y del arte contemporáneo no objetual todo esto de alguna manera la pintura abstracta así como la pintura figurativa y la escultura abstracta como la escultura figurativa perdieron un poquito digamos el pulso o la vigencia o el primer renglón dentro de lo que estaba pasando siempre subieron figuras pero de alguna manera de alguna manera la institucionalidad digamos miró miró para otro lado entonces aquí tiene algo muy interesante es que con María Elvira Ardila quien fuera también en algún momento curador del Museo de Arte Modo de Bogotá Elvira Moreno como como galerista y nosotros como museo organizamos esta revisión que es esta exposición de los concretos del año de los concretos para ver bueno 30 años después como fue esa curaduría y como fue ese momento entonces te cedo la palabra Elvira quiero que me cuentes un poco como fue tu experiencia de reencontrarte con estos artistas reencontrarte con estas obras y y y como ha sido el el como ha sido para ti el revisar porque no es otra la palabra lo que pasó con la abstracción en 1990 bueno para mí fue cuando me planteas la la propuesta de que hagamos la la exposición de la revisión histórica de los concretos pues de una vez me pareció maravilloso además porque era un homenaje a un visionario a hacer esa exposición Negret era también era apartarlo todos sabemos que Negret ha sido un ícono y un gran artista en la plástica colombiana pero verlo desde ese punto de vista como curador creo que fue un lindo homenaje o sea que supremamente complacida y pues de una vez empezamos a buscar ya hablamos con María Elvira y pues sorpresa cuando ya tenemos todo la exposición montada muy exitosa muy exitosa encontrarse nuevamente estos artistas después de 30 años para ellos fue muchos casi lloraban fue increíble decían lástima que muchos decían lástima que no fue la obra que estuvo en el momento pero ya era demasiado complicado poder tener la obra que se expuso en ese momento también pues por el giro que está no en un museo sino en una galería comercial pero no es increíble yo realmente miraba en este trabajo y decía estos deben ser todos artistas emergentes contemporáneos y sorpresa a muchos chicos más jóvenes de enterarse no ella tiene 84 él tiene 76 este tiene Maestro Ruedo tiene 86 entonces sí fue muy gratificante la exposición estuvo muy visitada escribieron en la revista Acadia bueno en diferentes medios digitales y fue muy gratificante para la galería esta exposición bueno nosotros dicen de tenerlos nosotros acá y como Edelvira que admiro mucho su trabajo claro cuando nosotros propusimos esto lógicamente hay varios frentes yo no estoy en la muestra no estuve en Casa Negra ni nada por el estilo yo era muy joven en 1990 muy niño pero precisamente en esa época pues era abstracto y de alguna manera viví ese proceso con mucha emoción de todo lo que pasaba en ese entorno y como les digo en el entorno de los premios y etcétera alguno inclusive de los premios que llegué yo a rozar tenía era por una obra abstracta pero pero al entrar a revisar esto y cuando se lo propusimos a la galería porque claramente esto originalmente fue montado en una galería aunque Casa Negra era una galería con una intención comercial era un doble homenaje ¿no? claro pero esa galería nacía con interés comercial por eso a mí me pareció interesante plantearla plantearla que volviera a una galería y no solamente nosotros mirarla pues desde el punto de vista un poco aséptico y frío del museo sino en la acción social que significa que significa la galería pero viendo la lista de los artistas pues también es una lista donde han fallecido ya muchos no solo el maestro Negret que por cierto este año pues como dices tú en un doble homenaje pues cumple 100 años en el museo en este momento está en dos exposiciones está en la exposición de centenarios dedicada a Obregón Cecilia Porras Enrique Grau y él que cumplen los 100 años de nacimiento y en esta muestra de los concretos ¿no? entonces si no era pues a a su ojo crítico ¿no? a su ojo como como curador como curador que es que es muy interesante a trascender claro pero como te digo pues igual ya había varios artistas que habían fallecido que Ana Durán que Melissa Burstyn y que varios otros de los cuales pues ya no se ya no se puede contar y por supuesto porque porque vivimos el proceso pues algunos que por estar en Nueva York o por estar en en Europa etcétera etcétera no pueden estar al alcance de la de la de la exposición en el caso de la muestra en el museo nosotros colocamos algunas obras que no estuvieron en el espacio espacio de la galería que de todas maneras pues fue una exposición curada realmente porque pues María Elvira la curó no como un espacio comercial sino como un espacio museográfico y con ese con ese con esa visión pues de ser una una revisión de la escena abstracta de 1900 de 1990 ¿no? ¿cómo cómo sientes tú Elvira al ver esto el proceso colombiano puedo hacerte un paréntesis para esta pregunta pero tras la muerte de Soto a comienzos de este milenio el arte cinético venezolano e internacional más el arte geométrico latinoamericano tuvo como tuvo como un boom como una demanda y muchos de estos artistas de esa generación de Soto subieron el precio empezaron a hacer llamados a subasta etcétera etcétera creo que es muy notorio lo que pasó con la obra de él y con la de Carlos Cruz 10 venezolano también y que desafortunadamente falleció hace poco pero esto pues ha llevado a que Argentina a que Chile a que México revisen de alguna manera ese panorama abstracto de los años 60 70 y 80 y sin embargo en Colombia eso no se ha dado ¿cómo? cuando cuando tú participas de este proceso cuando ves estas obras que la mayoría son de producción reciente y que y eres una galería que ha venido en un proceso más de apoyar digamos artistas jóvenes de nueva generación ¿qué sientes? ¿qué sentiste? ¿cómo fue tu experiencia frente a estas obras? bueno creo que que nosotros como galeristas y no solo los museos estas revisiones son importantes de hacer porque es que hay que rescatar estos artistas que en determinado momento estuvieron en la escena y que ya no están entonces la galería eso fue como un gane inmediatamente ¿no? poder hacer esa revisión y de aquí encontrarme con estos artistas que estuvieron en la escena que después de toda esta revisión y que siguen trabajando y que siguen vigente y que siguen produciendo y que siguen con conceptos muy contemporáneos y muy del momento poder uno rescatarlos y seguir adelante con ellos y sacar mucho más adelante su carrera porque llevan mucho tiempo han venido trabajando tienen una experiencia increíble quedaron ahí un momento como en el tiempo por eso es importante ahora es el momento de muchos de los que estaban acá no que termine esta exposición aquí sino que ¿qué va a pasar después con ellos? vamos a seguir buscar otra como lo que estamos haciendo en el museo es importantísimo que el museo se haya interesado y que ahora la exposición esté en el museo después llevarlos a una feria internacional o sea son un tesoro son una mina son unos diamantes realmente cada uno de estos artistas que estuvieron en esta exposición claro ahí yo voy a aclarar un punto porque lógicamente aquí no hubo ningún artista no hay ningún artista de estos que tocó golpear la puerta y decirle mi hijo vuelva a trabajar al contrario todos siguieron trabajando desarrollando su obra y en muchos casos también creciendo inclusive comercialmente lo que pasa es que si nos imaginamos que la escena artística es como la pantalla que tenemos enfrente pues el focus de la institucionalidad es pequeño y está solamente en una parte entonces lo que pasa alrededor sigue creciendo sigue en movimiento sigue en construcción pero a veces no siempre en el focus y en algunos casos pasan entonces evolución o sea que siguieron no quedaron trabajando en lo mismo en la fórmula sino que han tenido un proceso en todo su trabajo que la obra por ejemplo del Mira era una obra del 2020 y tú la ves y es una obra totalmente contemporánea precisamente para allá voy y precisamente les cedo la palabra a la maestra porque de todas maneras tú tuviste una actividad casi que reciente y todo con galerías pues como Alonso Garcés y otras o sea de todas maneras tu trabajo nunca ha dejado digamos de estar dentro o sea si miramos la abstracción en Colombia nunca ha dejado de estar dentro de esa actividad y dentro de ese centro de lo que puede ser la abstracción la abstracción colombiana sí yo no sé acerca de eso no sé tanto pero sí sé que uno va creciendo personalmente espiritualmente y se refleja en la obra entonces yo lo puedo ver muy claro en las cosas que hago además que lo hago con mucha más seguridad a veces pienso bueno yo no hago sino escultura ¿qué sé hacer yo? yo no sé hacer nada más yo sé hacer escultura y yo vivo vivo para eso y por eso entonces es una es una un estilo de vida muy bonito porque es muy independiente y que a la larga aporta aporta mucho a la gente yo conversaba con una con una jovencita que quiere que quiere estudiar arte entonces ella me decía yo quiero tomar clases le dije pues tengamos una clase y la dejé en el taller cuando regresé me dijo mira tengo tres opciones ¿cuál te gusta más? para yo empezar y eso me gustó mucho porque fue una persona con iniciativa entonces le dije no pues yo me voy por esta dijo ok entonces voy a empezar y empezó mira no tuve que decirle nada hice una escultura en 20 minutos claro no una cosa inmensa ni complicada pero las bases de una escultura lo que es una escultura estaba ahí como la esencia entonces dije ve yo voy a a enseñar voy a aprender a enseñar porque lo que yo le dije a ella fue clave o sea ella cree en mí y yo le digo este es el punto y ella lo desarrolla es porque porque hay una influencia y y hablo de eso porque eso fue la enseñanza que yo tuve de Eduardo y estoy segura de lo que hago absolutamente segura porque es el reflejo de lo que soy si si gusta o no gusta o lo que sea pues eso ya es otro problema pero para mí es una escultura y y la puedo comunicar y la gente responde cuando la cuando conocen mi obra reacciona entonces es muy bueno porque así puedan decir que es una porquería pero está reaccionando yo tuve un muchacho que me que me soldaba entonces me dijo un día y señora yo estas cosas yo se las hago con mucho gusto usted ve que yo se las gozo y todo pero yo una vaina esta no pondría en mi casa ni porque me la regalen si entonces yo llegué a él me rechazó pero llegué claro de todas maneras lo moviste no exacto exactamente es importante obviamente no no era no era abstracto sino figurativo pero Luis Caballero decía no es que si la obra no conmueve no hay nada exacto y si la obra no si la obra no tiene espectador tampoco es nada claro o sea para uno con uno y de uno tampoco vale el tercero es importantísimo devolviéndonos a este a este recuento de la muestra cómo cómo es tu participación en esta exposición en el año 90 qué es lo que pasa ahí cómo qué recuerdas tú de la escena del momento y de la y de ese proyecto de los concretos fue fue muy interesante muy interesante porque uno pues aprende que el abstracto es el abstracto y no existe más ¿no? cuando yo me pongo a pensar en lo que quiere decir el concreto es una cosa maravillosa porque está están las cosas que están hablando de algo entonces uno las trabaja y las transforma y las transforma en algo concreto porque es algo que se puede explicar también eso es para mí concreto si hay una hay una fuente tras esta curaduría pues se ha hablado y se ha especulado mucho el porqué del término concreto yo me voy por una línea que en parte está ligada al recuerdo de alguna charla en la galería en ese momento en la que yo participé y que hacían referencia a la filosofía a Hegel y al pensamiento concreto a diferencia del pensamiento abstracto y entendiendo la abstracción como que tú tienes una forma digamos la forma humana y abstraes la forma humana y haces un mono que de alguna manera tiene relación con eso entonces el círculo o la esfera que tiene relación con la manzana que también es medio escérico eso es una abstracción de la manzana tú ves ese círculo además manzana y la gente va a entender que hay una manzana atrás pero el pensamiento concreto surge como un pensamiento que no es referencial que no es referencial de ninguna forma entonces de alguna manera los mismos concretos de los años 30 y 40 que hablaban de esto en Europa en Estados Unidos era como el pensamiento o sea un pensamiento puro y un pensamiento nuevo cuya obra es el resultado de ese pensamiento que no es directamente referencial y es muy interesante en un artista como Negret que de todas maneras tuvo relación con Machu Picchu con La Flora con tantas cosas que aparentemente podríamos pensar que es una abstracción pero él es el que trae esta idea de pensamiento concreto o sea como que el abstracto se origina es en la mente o sea ese pensamiento racional puro que el artista está poniendo ahí y como desde el punto está Hegeliano y filosófico obviamente ese pensamiento es de un nivel superior al pensamiento de síntesis abstracta digamos normal me parece muy interesante pero te repito la pregunta ¿cómo llegaste a ser elegida en ese grupo? pues yo no sabría decirte lo único que yo te puedo decir es que cuando yo empecé a trabajar empecé a hacer lo que sentía no lo que parecía sino lo que yo sentía así fuera una locura o saliera el mamarracho más terrible yo lo estaba sintiendo entonces de esos mamarrachos y de esas cosas que yo hacía que Eduardo venía y me las descubría porque yo escondía pero él las descubría me dice mire venga que aquí es donde está usted este es el paso para llegar a tal y tal y tal cosa entonces entonces ahí entonces ahí fue donde yo aprendí que el primero que todo está la intuición y el sentimiento si uno es fiel a eso consigue ser individual consigue hacer su propia escultura su propio trabajo creo yo tú trabajas el hierro lo trabajas desde esa época no yo empecé a trabajar con el plexiglas pero me aburrí me aburrí porque empecé a hacer cosas como muy bonitas que gustaban mucho y las vendía y eso es lo primero que uno no debe hacer caso porque no no hasta y cambié una señora arriba me regaló un cubo porque ella guardaba mucha chatarra entonces yo me quedé mirando un día y dije como interesante ese montón y me dijo a su merce le gustó el cubo le dije sí dijo lléveselo y ahí empecé iba a trabajar con la chatarra y con el cubo como como patrón entonces creo que cogí el cielo en las manos la exposición la exposición de de casa negrete como repito que toda más de ser una galería que tenía pretensiones comerciales así no necesariamente vendieran de esa exposición hay un salto a otra muestra o sea es tan interesante lo que pasa en la curaduría que una galería muy importante el momento que es Garcés Velázquez hace una muestra al año siguiente o a los dos años siguientes o sea muy cerca en la en la que tú estás también que se llama el hierro dedicada a los artistas que trabajaban el hierro como materia ¿no? ¿cierto? tú estás y a la vez y a la vez viene algo que creo que que es muy importante en tu carrera que es la individual del colombo americano del año 92 sí efectivamente eso fue así y y después yo no o sea yo nunca tenía que buscar que quería exponer que tengo tanto trabajo que lo quiero mostrar nunca pensé en eso y y vuelvo otra vez a Eduardo por eso no se preocupe cuando quieres poner dígame yo le le consigo pero no se preocupe por eso que es lo de menos sí entonces y después tuve un trabajo muy importante importante porque me hizo trabajar mucho para llegar a eso que fue el de ¿cómo se llama? este ay no bueno el relieve que hice en hola se me olvidó en la imprenta nacional ajá sí yo no sé si tú lo conoces sí 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 lo conoces porque además en la imprenta nacional hay también un mural de Luis Alberto Acuña dos de las piezas fundamentales de la que están allá en la imprenta nacional y en esa esa exposición ese ese moral me dio una experiencia muy terrible porque imagínate que lo mandé a hacer yo no lo podía hacer aquí claro y cuando yo iba a ver cómo iba mi moral me decían no pero si es que usted dejó los dibujos eso va y el tipo que que trabajaba no estaba o lo que fuera y yo como que descuidé cuando fui a recoger los cinco días antes y me muestran un mamarracho mira yo me quería morir porque ya en cinco días ¿qué haces tú? entonces dije no pues aquí es donde yo tengo que probar lo que lo que soy capaz de hacer porque estás hecha y lo hice lo hice pero Carlos Alberto fue el que me me ayudó mucho ¿Carlos Alberto González? Carlos Alberto González no también se me olvidó estaba en la exposición Carlos Alberto es como se llama Carlos Alberto Riaño no que falleció no 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 bueno ¿qué año es? ese mural ¿en qué año es? del 96 el mismo año de cuando expones en Venezuela en Conduzbar Seguini una de las galerías latinoamericanas más importantes en cuanto al manejo del arte abstracto quizás de las que desde el comienzo fue especializada en el manejo del arte abstracto actualmente César Seguini tiene su galería en Miami sí yo descuidé esa conexión también porque ya me costaba mucho trabajo encontrarlo y yo no puedo hacer eso mejor dicho entonces eso fue muy interesante yo me acuerdo la diferencia en el público el público venezolano si está mejor que nosotros o estaba en ese momento mejor que nosotros vieras cómo se gozaron de esa exposición mira llegué y fui acogida inmediatamente la entendieron la vivieron porque se metían por debajo por dentro por todas partes aquí no aquí sí hay que pensarlo más bien la gente es muy sobre todo con la chatarra sí pero y eso que el manejo de la chatarra toca pues algunos de los artistas importantes pues de que hubo en esa época es que por ejemplo el trabajo de Felisa Burstyn es también basado en buena parte es hecho con chatarra sí sí y ella manejaba la chatarra con una facilidad increíble un artista indiscutible sí bueno Elvira entonces para o sea después de esto uno podría pensar o sea se hace nos da la oportunidad de convencerte y de de meterte pues en esta en esta revisión pero tú qué sientes o sea como galería que venía a ser otro proceso tú crees que esto te transforma como galería el meterte a hacer un proceso histórico y no solamente mostrar artistas que están surgiendo contemporáneos o que estén digamos como perdónenme la expresión pero a la moda bueno desde el momento que tú sabes que llevo con la galería dos años sí estaba entre los planes tener este tipo de exposiciones porque me parece importante no sólo mostrar lo actual sino de dónde viene nuestra historia entonces creo que es la primera pero no va a ser la última entonces sí sigo muy interesada en seguir haciendo cada año una exposición histórica para rescatar y para mirar qué era lo que estaba pasando y de cierta forma educar al público que es importante pero no yo estoy súper feliz yo creo que fue una exposición que me ha dejado mucha mucha felicidad nosotros en el museo estamos muy contentos la sala es la sala principal donde está la muestra realmente se luce de una manera maravillosa en una museografía y montaje que te hacen Luis Fernando Bautista y Cristian pues nuestro equipo nuestro equipo de curaduría junto a Natalia bueno ahí tenemos un equipo maravilloso e hicieron una producción del evento del punto de vista local pues muy buena pero lógicamente se luce por las obras es muy interesante ver ese conjunto de obras o sea es una abstracción que si bien maestra Edelmira no tiene no tenemos como el público o la tradición de ver el arte abstracto como el caso venezolano que todavía lo produce lo ve y lo valora muchísimo pero pero sí o sea pero sí es una abstracción muy sólida o sea los artistas llegaron a una madurez todo ese grupo que está ahí el grupo que eligió María Elvira Ardila para esa muestra realmente todos llegaron a un punto de madurez increíble o sea el desarrollo de sus obras es verdaderamente motivante yo voy por la figuración y vuelvo a la tradición por esa muestra no es verdad y esos eran los comentarios y no y ahí se refleja la generosidad tuya porque es increíble es increíble como uno se siente de bien en ese espacio y es por eso no no es tu casa claro no la casa de todos ustedes hace dos años tal vez tal vez tres en un desayuno en Guadalajara con el maestro David Mansur y unos pintores y todos estos pintores haciéndole muchas preguntas y tal yo también le hice preguntas pero me hacía el viejo lo cierto yo de muchos más jóvenes que obviamente todos estaban intrigados por el proceso de la escuela de cómo fue el tema de la enseñanza y qué pasó con el taller de Mansur y un taller icónico o sea el taller de Mansur forjó un par de generaciones de artistas plásticos en paralelo o en complemento de lo que pasaba en la Universidad de los Andes o lo que pasaba en la Tadeo o lo que pasaba en la Universidad Nacional o en la de Antioquia etcétera y Mansur de un momento a otro nos suelta esta frase obviamente ellos hacían una cantidad de dibujos con figura humana con el modelo y con el bodegón y toda esta cosa y obviamente muchos querían acercarse a la línea y a la proporción y al gesto de David y todo esto y entonces Mansur nos hizo esta frase y dices que realmente ahí lo que valió la pena fueron aquellos que no me hicieron caso que no me imitaron que no se fueron por la figuración eso es más o menos y pues maestro me imagino que estaba hablando de usted entre otros no me hiciste recordar una vez que nos puso una tarea con la figura humana y yo cogí un fragmentico esta parte del hombro y esto aquí el seno se me volvió un mar profundo que yo misma decía que belleza este color yo no podía creer que yo lo había hecho entonces yo dije no pero me toca llevar la tarea porque donde no lleve tarea Mansur me echa y se quedó dijo esta vieja esta vieja esta vieja y con esas palmadotas que le daba uno pero yo me fui muerta del susto porque yo no hice la tarea realmente yo le saqué un fragmento a la a la figura y entonces ahí empezó a atacarme pero duro impresionante y yo resistía porque yo decía yo no puedo ir a la universidad porque mis hijos están muy chiquitos el sitio para mí es Mansur que hago no hay nadie más entonces yo lo aguantaba hasta que hasta que el mismo reaccionó y dijo no a usted no la mueve nadie yo la puedo nombrar la madre le puedo no sé que usted queda impávida y eso me da una rabia sí pero donde yo reaccionaba hubiera reaccionado me tendría hubiera tenido que ir claro por supuesto sí pero mira que el mismo el mismo el mismo David que fue un gran abstracto que hizo una obra cercana al constructivismo extraordinaria creo que única y solitaria dentro del panorama de los años 50 y 60 en Colombia y y es precisamente según cuenta el mismo que era un gabo el constructivista cuando él era alumno de él en Nueva York me parece o algo así sí es el que le dice pues mira tú con esta línea con esta sensibilidad con el dibujo quizás tú debías probar la figuración en vez de en vez de de lo concreto de lo constructivista de lo abstracto y bueno le marca el camino así como así como el mismo maestro Mazur en su momento te da ese consejo de explora explora la escultura y y explora explora estos caminos es es bien es es bien bien interesante ojalá ojalá estas exposiciones y esto que estamos haciendo de alguna manera de una vuelta presione un poco para que nuevamente pues el Banco de la República o el Museo de Antioquia y todas estas grandes instituciones que de alguna manera marcan la pauta pues vean la escena y y y se den cuenta pues de lo que todavía se hace y de los valores que tenemos nosotros dentro de ese mundo tan rico ese universo inagotable que es el arte abstracto creo que se nos acabó el tiempo hay unas preguntas y eso pero pues creo que nos tenemos que ir me da pena con ustedes maestras su tiempo maravilloso que nos haya podido atender que nos yo podía estar aquí hablando oyéndola y eso que no hice sin interrumpirla pero es que todo lo que usted me decía me me daban ganas de de decir más cosas recuerdo recuerdo años maravillosos de de esas exposiciones de la elegancia de esas muestras porque si algo tuvo el abstracto en Colombia y creo que las exposiciones del entorno precisamente de Ramírez Villamizar era que tenían una elegancia en el montaje cuando en el país apenas y se sabía que era la palabra museografía él tenía una claridad una concepción espacial extraordinaria extraordinaria así que lo recordamos mucho a él y por supuesto por supuesto a Negret cuyo centenario y cuya exposición pues nos tienen aquí Elvira muchísimas gracias por estar además con el con el museo por ser parte de estas locuras y estos proyectos y por haber ayudado habernos ayudado a reunir este maravilloso grupo de artistas espero que tengan pues un tiempo maravilloso y que hagamos más gracias gracias Elvira gracias a ti es que o sea me quedo chiquita para darte las gracias porque me hiciste vivir una experiencia muy hermosa muy hermosa gracias no y palma que bueno finalmente gracias al público que nos ha acompañado hasta aquí a los que luego van a de todas maneras seguir viendo en las redes este programa y por supuesto al equipo de la gobernación a la dirección de cultura y a todo el equipo que cree en el apoyo de estas cosas y de esta revisión de procesos históricos ok gracias chao adiós gracias